El Ciudadano presenta 50 años caminando a la memoria con Malucha Pinto. Buenas, aquí saludándolas, saludándolos en esta conmemoración que estamos haciendo con el Ciudadano a propósito de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar. Con las ganas de poder descubrir también a través de este Caminando la Memoria, quiénes somos, qué nos ha pasado, en qué estamos. En fin, esas son nuestras ganas. Así es que, bueno, un abrazo grande para cada una, para cada uno. Y me permito hacer un... soy una fanática de las películas de Patricio Guzmán. Él ha hecho un ejercicio de memoria muy potente a lo largo de toda su cinematografía. Y una que me llamó mucho la atención, que es el botón de Nácar, hay un astrónomo que hace una reflexión y dice que el presente no existe. No hay presente. Lo que está ocurriendo ahora ya es pasado. Entonces, hay quienes miran las estrellas, ¿no?, por el ojo de un telescopio ALMA, en busca de respuestas, todos estos astrónomos, buscando el origen, de a dónde venimos. Es importante. Los arqueólogos, por otro lado, se sumergen en la Tierra con sus rastrillos, pinceles y palas, preguntándose lo mismo. ¿De a dónde venimos? Es allá lejos en el pasado donde se esconden las huellas que explican quiénes somos hoy, en este presente, que no existe en realidad. Necesitamos saber quiénes somos. Pareciera ser que es muy difícil construir futuro si no sabemos quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro material, digamos. La memoria colectiva de un país es el ojo de agua donde podemos encontrarnos con nuestras luces y sombras, con nuestra nervadura, con nuestro esqueleto que afirma, con la belleza y el horror que nos constituye, con nuestros intentos fallidos o no por ser algo más que un territorio. Entrar en ese mundo nos permite transitar hacia un futuro luminoso. Quisiéramos, ¿no? Un futuro luminoso. ¿Por qué no? Conociendo y abrazando lo que somos, transformando, integrando y soñando desde el númen oloroso de nuestra identidad y nuestras raíces. Adelante. Francisco, nuevo amanecer, ex Nueva La Habana. Es que no estábamos solos. Había tanta solidaridad. La soledad de hoy es invisible, pero es una realidad de la que nadie se da cuenta. En ese tiempo, éramos harto más pobres, pero pobres, pobres, pero harto más felices, porque nos ayudábamos un montón. Por ser, trajimos la luz entre todos. Lloro. A veces, cuando me viene la mala. Por todo lo perdido. Nadie vivía encerrado en sus rucas. Si a mí me faltaba algo, estaba todo el campamento para dar una mano. Así es bueno vivir. Uno olvida. Eso es malo. No sabemos cómo. Y ya nos olvidamos de todo lo bueno y de quienes éramos. Porque éramos así, puestos, comprometidos. Algo de todo eso debe quedar en alguna parte. Nuestro mayor fracaso ha sido que todo eso no se traspasó. Nuestros hijos y nietos no recogieron nuestra historia porque no se lo pasamos. Hoy son como la perra laica. Van flotando solos en el cielo. Hoy hasta perdimos el nombre de nuestra población. Con los más viejos que se van muriendo, quedará todo enterrado. Por eso agradecemos esta iniciativa de ir recordando en estos talleres. Por ser, con el rolo, no nos veíamos hace caleta de años. Caminando la memoria es un podcast donde Malucha Pinto presenta a un actor o actriz que hace una lectura ambientada sonoramente de una crónica de un poblador o pobladora de inicios de los años 70. Caminando la memoria a 50 años. Alejandro Trejo, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Malucha. Es una alegría tenerte encontrarnos. Quiero contarles, bueno, todos saben quién es Alejandro Trejo, pero vamos aquí a contar. Es un actor, actor de teatro, de cine, doblajes. Ha hecho audiolibros, televisión, radioteatro. Entre los principales trabajos se cuenta la película Taxi para tres. Ha hecho mucho cine, Alejandro. Siempre lo vemos en el cine. Por la cual recibió el premio a Mejor Actor en el Festival de Cine de Manila. Estudió en la Escuela de Teatro Moneda, dirigido por Puri Durante, no sabía eso. Sí, claro. En 1986 fundó junto a Juan Edmundo González la compañía El Clavo para montar teatro callejero. En cine destacan sus actuaciones en Taxi para tres, El Chacotero Sentimental, Subterra, Machuca, gran película, favorita del Tommy, siempre la de él le gusta mucho, gente decente y los debutantes. Alejandro además es un actor de doblaje que lleva más de 20 años en este espacio, prestando su voz para diversos comerciales, series y documentales de televisión. Protagonizó Macbeth bajo la dirección del inglés Ian Woldrich. Giras nacionales, estábamos hablando al principio de lo rico que es viajar con nuestro teatro. Claro. Como director se ha destacado con La Comarca del Jazmín de Oscar Castro, Crónicas Marcianas de Bradbury, El Libro de Rebeca, entre otros. En cine destacan, bueno, ya contamos esto. Bueno, ahí es que estamos entonces ahora con él, aquí en Cuerpo y Alma. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Gracias. Este es un podcast que estamos con las ganas justamente, el ciudadano está en una cruzada de poder tener prensa independiente, información plural en un país en que todos los medios están concentrados y tenemos una sola información por la que se descifra lo que está pasando. Sí, y eso es visible, porque cuando uno pone el televisor y tú vas cambiando de canal, coincidentemente están hablando de lo mismo. Y de la misma manera. Y de la misma manera, y el mismo enfoque. Es una cosa muy extraña, muy rara. Yo ya no veo prácticamente televisión abierta y me informo, me entretengo, me educo, aprendo con los medios independientes. Sí, los medios independientes como, bueno, el ciudadano y tantos otros que hay, donde hay tiempo, donde hay un entrevistado, por ejemplo, un historiador, un sociólogo, un psiquiatra, donde la persona tiene el tiempo para explayarse, para desarrollar una idea con toda calma. Como si fuera una conversación en el liven de tu casa. Y eso es invaluable. Así que, afortunadamente existen los medios independientes. Hay que darle fuerza, sí. Sí. Hay que apoyarlos. Sí. Tenemos que lograr realmente. Hay que apoyarlos. Si no va a haber un apoyo, digamos, desde un Estado central, bueno, se financiarán con apoyo, con aporte. Yo aporto a varios y porque me gusta informarme ahí. Me gusta. Me gusta informarme ahí. Ya que la prensa escrita ya prácticamente desapareció. Desapareció. Desapareció la prensa escrita. Entonces ahora son los medios digitales. Pero uno aprende muchísimo. Yo aprendo mucho. Todo el periodo, digamos, de la constitución, de la primera convención constitucional, aprendí muchísimo. Sí. Y me di cuenta de que mi educación cívica era bastante precaria. Es que no hay. Porque no, claro. Perdimos la educación cívica. Porque en el colegio yo no tuve. Obviamente yo no me eduqué en educación media en la dictadura. Entonces no había educación cívica. Y a mediados de los años 90 se retiró de los colegios. Se sacó como asignatura obligatoria. Entonces algo hay ahí. ¿Por qué? ¿Por qué los partidos políticos transversalmente se ponen de acuerdo? Ya. El que quiera dar, el que quiera impartir la clase la ponen ahí como un pequeño ramo dentro de las ciencias sociales. Pero, mamá, que no piensen mucho. Es tremendo. Para que no, para que desarrollar el espíritu crítico, el pensamiento crítico. O sea, queremos filosofía mejor. Oye, historia. Exactamente. No pudieron sacar historia ni filosofía. Para que también lo querían hacer. Pero bueno. No sé. Es raro todo eso. Es una... ¿Por qué razón? Como asesinato del conocimiento. Exactamente. Pero afortunadamente está la posibilidad del que quiere acceder a eso. Como yo accedí durante todo el proceso de la primera convención constitucional. Era pero avalanchas de conocimiento que uno podía buscar acá. Un profesor aquí. Un profesor de... Constitucionalista. Un sociólogo. Otra persona hablando. Gente del pueblo que entrevistaban. Gente que vivió los mil días, digamos, del gobierno de Allende. Que uno puede ver también ahí en esa gran película. Otras miradas. En esa gran película que tú estabas hablando de Guzmán, ¿no? La batalla de Chile. Donde uno escucha ahí. Escucha a gente del pueblo, a obreros, a trabajadores. Gente del mundo agrícola. Que habla con un lenguaje. Es impresionante. Y con una educación cívica que también fue bombardeada. Igual que el edificio que tenemos acá al lado. Exacto. Fue mucho. O sea, es bueno lo que tú dices. Y es un poco lo que también se sintetiza un poco en lo que leí al comienzo de este testimonio. Estos relatos, fíjate, son relatos que nosotros hemos levantado con nuestro colectivo. Hemos hecho, uf, muchos. Trabajamos en 14 poblaciones de Santiago. Recuperando la memoria de cómo la gente a dónde venía. Claro. Cómo llegó, cómo se organizó, cómo se tomó los terrenos. Y tenemos, bueno, hicimos un libro que se llama Casa Sueños, con unos relatos realmente bellísimos además, profundos, que hablan de nuestra identidad además, perdida, totalmente. Totalmente, claro. Es trágico. Pero afortunadamente existe esto. Pero mira, frente a eso también es curioso cómo se manejan las dictaduras. Mucho de lo que estaba prohibido, por ejemplo, muchas películas, textos de teatro, en fin, montajes teatrales. A Jaime Abadel, si no es mal lejos, le quemaron una carta. Sí, pues. ¿Cierto? Pero yo me daba cuenta, a mediados de los ochenta, yo iba a la Biblioteca Nacional y yo podía leer todo lo que estaba prohibido. O sea, por ejemplo, una película como La Última Tentación de Cristo. Sí. De Scorsese. Estaba prohibida. Estaba prohibida, todos querían verla, qué sé yo. Y yo leí el libro. De Kazan Sakis. Es precioso ese libro. Y no estaba prohibido el libro. ¿Por qué? Porque los censores dicen, estamos haciendo un trabajo para que el país no lea. Exacto. Y que no le interese la lectura. Lo desprecia. Entonces, no, el cine es masivo, chao. El teatro también puede ser masivo, no. Chao, no. Fuera de los colegios, los textos, no. Pero en la biblioteca estaban. Estaban. Yo llegaba ahí con mi carnet a los veinte años. Y un señor me pasaba La Última Tentación de Cristo. Y nadie la pedía. Porque ya el trabajo lo estaban haciendo. El trabajo de limitar la cultura. Pero yo estoy confiado porque este país no lee. Y todavía no lee. Y cada vez lee menos. Y cada vez lee menos. O sea, un trabajo que parece que... Bueno, hay que combatirlo día a día. Claro, porque cómo logramos finalmente penetrar la memoria. Todo este negacionismo terrible justamente a través de la cultura. Exactamente. Los textos, porque tú no sé, estaban los textos de Bolo y Atel, te voy a la novela. Todas las novelas que escribió el hombre en la década del cincuenta, cuarenta. Y estaba todo disponible. Entonces es bien curioso cómo funcionan los poderes. Los poderes totalitarios. ¿Se terminó la dictadura? ¿Profundamente se terminó la dictadura? ¿Cómo ves tú? Yo creo que no. O sea, todavía... ¿Cómo ves hoy día? Sí, yo creo que en lo que estamos hablando ahí está presente. Yo la veo presente día a día. La veo presente en el individualismo. En el individualismo. Un botón de muestra es lo que está pasando ahora con el tema de las pensiones. La gente quiere su plata. No, esto es mío. No te metas con mi plata. No te metas con mi hijo. Lo veo en el barrio donde vivo. Los niños ya no juegan en la calle. Mi hijo tiene veintisiete años. Yo creo que fue uno de los últimos en la década del noventa que tenía amigos en el barrio, en el pasaje. Y jugaban a la pelota en el pasaje. Ahora ya no hay niños que jueguen en la plaza. El miedo se instaló. Se instaló el miedo. Y el miedo también va de la mano con una cosa individual. Cada uno se cuida, se protege, pone cámara, tiene miedo, prende la tele y te alimentan el miedo. El miedo vende. Cada vez hay más propaganda y ofertas de seguridad. Alarma y cámara y guardia. Y es un negocio redondo. Como que va amalgamado. Yo siempre he pensado como que la empresa de seguridad de alguna manera financia la televisión abierta. Porque es como que se retroalimenta. Totalmente. O sea, mientras más noticias y más desastres muestren, más inseguridad se vende. Y aumenta el negocio. Claro. Y eso. Ahí yo veo que la dictadura todavía está. En ese egoísmo. Además, el otro es tu enemigo. Un potencial enemigo. Un potencial enemigo. Y el otro es quien te transforma también. En el encuentro, ¿cierto? La desconfianza. Sí. Claro. Bueno, un poco lo que dice acá también el Francisco aquí, de la ex Nueva La Habana también. Que ve a sus nietos. Que no, que esa memoria se acabó. Ya ellos están en otra tecla. Y además la imagen que usa es tremenda. Sí. Esta perra laica que quedó vagando para siempre. Claro. Pero afortunadamente también yo me contacto harto con juventud, con gente joven, estudiantes de escuelas de cine que me invitan siempre a trabajar para sus trabajos de egreso o tareas de cine. Y hay muchachos que no, que tienen una postura bastante clara y tienen un punto de vista sobre el país, sobre lo que fue el pasado, lo que fueron los mil días de Allende, lo que fue incluso la década del 60, 70. Tienen claridad, uno comentaba, me decía, oye, no, si el golpe, el golpe de estado del año 73 no se produjo el 73, se empezó a producir el año 65. Me decía un muchacho de 20 años que empezó a consumir libros y se dio cuenta de que ahí empezó, porque se venía el triunfo de Allende, se veía venir. Y ahí empezó el trabajo, empezó el trabajo de a poco, obviamente con el país del norte. Con T.O. Sam. Porque venía, venía, se venía, se venía en cualquier minuto Allende triunfado. Entonces se empezó a gestar ahí. Ahí se empezó a gestar. Ahí empezó a viajar también el señor del Mercurio. Exacto. Claro. En esa época, cuando ya, cuando estaba Frey Montalva. Claro, todo lo que fue la marcha de la patria joven. Claro, que eso iba a dar paso al triunfo Allende en el tercer intento. Y eso me lo evidenció un muchacho de 20 años. Y yo dije, ¡ah! Aún hay patria ciudadana. O sea, todavía hay muchachos que tienen interés, que les interesa la historia, les interesa su país. Les interesa saber más allá de lo que oficialmente se les puede enseñar. Hay interés. Hay un proverbio que me encanta, un proverbio africano, que dice, si las historias de cacerías no fueran siempre contadas por los cazadores, podríamos conocer a los leones. Claro, porque los vencedores son los que nos cuentan la historia, finalmente, y los vencidos, digamos. Exactamente. Quien en la invisibilidad, no sabemos, no descubrimos. Entonces, es muy fuerte, porque es como no logramos aprender de nuestra historia. Sí, y recién estábamos conversando aquí con el director del Ciudadano, que él tenía un programa con Gabriel Salazar, que yo lo sigo mucho a Gabriel en sus libros, los videos. Bueno, ahí está, él nos enseña la historia, la historia que nos niegan, la historia que nos niegan. Y es tan interesante la historia del bajo pueblo, como dice él, la historia de los huachos, de los labriegos, de los agricultores, la historia del tránsito del campo a la ciudad. En fin, la historia que no está en las estatuas. Exacto. La historia que no está arriba de los caballos. Fíjate que en todo este peregrinar por las poblaciones es impresionante, por ejemplo, la huella del salitre. Sí. La cantidad de abuelos que venían de todo el movimiento obrero, salitrero, que tenían todo este conocimiento de las mancomunales, de las mutuales, que ellos son artífices muchas veces de cómo se organizaron para poder tomarse, o sea, la cultura además. O sea, por ejemplo, toda esta noción de tomarse el terreno y que es lo primero que se hace, el centro cultural, traer el colegio, el diario mural. Claro. Que participen los niños. Exacto, absolutamente. Eso mucho tiene que ver con esta cultura pampina, que tiene que ver con el movimiento de los salitreros. Claro. Es muy interesante, por ejemplo. Todo eso nos hemos ido quedando sin. Claro, claro, pero está ahí el material, o sea, está como para que, está el alimento como para que se vuelva a crear, como que hay una, para mí hay una esperanza. Y entonces, por ejemplo, todo ese trabajo que ha hecho el historiador Gabriel Salazar junto a otro, pero él es como el más emblemático por el Premio Nacional, en fin, y por todos los libros que ha publicado. Ahí está todo. Ahí está un poco la respuesta, para darle un poco de esperanza a Francisco de Nueva Havana en este relato, de que ahí está, como tú bien dices. Ahí uno puede estudiar cómo se organizaban ellos, cómo tenían ese espíritu de cuerpo tan sólido para crear esas mutuales, para saber que solos no se puede. Solos no se puede. Solos no se puede. Ahora es interesante la autocrítica que él se hace, y que, bueno, yo creo que tiene que ver también con el trauma que significa el golpe de Estado, en que estos padres y madres no le enseñan a los hijos de adónde vienen, qué pasó, como para protegerlos un poco, porque tenemos toda esta dictadura cruenta, en el fondo, que te toman, si es que tú eres un opositor, en fin. Entonces, fíjate que nosotros hicimos con mi abuelo Horacio, que es esta obra que, bueno, recupera la historia de Horacio Cepeda, en colegio, y sabes que el 60%, porque al final empezamos a, de los cabros, no sabían quién eran sus abuelos. ¿No sabían? No, no sabían los nombres de sus abuelos. O sea, ¿me entendió o no? Que tu linaje familiar incluso, de adónde vienes, si venías del sur, si venías del norte. ¿A qué se dedica el abuelo, la abuela? Claro, no, eres como un volantín chupete. ¿Y el papá del abuelo? Te fijáis, eres de ninguna parte, eres como te muestra la tele, que vives en una población donde hay delincuentes, narcotráfico, no sé, es muy fuerte. Esta incapacidad de transmitir tu propia historia también, por último, tus historias familiares, colectivas, es fuerte. Y eso también, lo que tú me dices también, yo lo hermano, digamos, con esta tradición que tiene el pueblo mapuche. Esta oralidad, donde los viejos le cuentan a los niños, no hay escritura, pero hay oralidad. Oralidad, claro. Y se habla justamente de eso. Y mira cómo los tratamos, mira cómo los despreciamos, mira cómo el país responde frente a ese mundo, a ese universo que lo vemos como cada vez tan separado, como casi para algunos una ofensa. O sea, en algún minuto, recuerdo que había, los muchachos se cambiaban el apellido. Muchos. Para no ser discriminados en los colegios. Exacto. Se ponían apellidos españoles. Eso a mí me impresionó. Sí, y se cambiaban, claro. Sí, durante la convención, que uno, yo personalmente, muchas cosas no tenía idea de los pueblos indígenas, uno me impactaba cómo se presentaban. Siempre ellos eran, por ejemplo, ya Francisco Caucamán, hijo de tal tierra, de tal lugar. Claro. O sea, ellos son mucho más que yo. Exactamente. Yo soy mucho más que mi nombre. Claro, de una comunidad, de una familia, de una tierra, además. Yo soy mucho más que mi nombre. Exacto. Yo soy mucho más que mi individualidad. Exacto. Y eso es hermoso realmente. Y también como todo esto que tú dices, el sentido de lo comunitario, el amor por la tierra. No renuncia, no en un sentido como uno tiene el amor por Chile, digamos. Claro. No, es un amor de los olores, de los cielos, de tus muertos. De tus muertos, de tu agua, de tu bosque. De tu bosque, sí. El bosque que te alimenta, que te nutre, al cual le reza, lo respeta. Exacto. Esta espiritualidad, además, que encarna en la tierra, ¿no? En esta espiritualidad un poco de superestructura, ¿no? De un Dios que está por allá, que tú no lo sientes, ¿no? Ellos no. Y eso está, eso existe, eso está. Yo vengo llegando de Panguipulli. Ya. Estuve con unos amigos allá trabajando en un festival de música folkloria. Y ellos me comentaban, me regalaron unos libros que son libros de cuentos, recopilación, que hizo un profesor de literatura, Mapuche, y de textos de teatro. Cuentos, mitos y leyendas, pero convertidos en pequeños textos de teatro para que se trabajen con los niños de básica en los colegios de ahí de la zona. Villarrica, Pocón, Panguipulli. Y me dice, ¿sabes qué? Están criando polvo en los colegios. No los reparten a los niños para trabajar el ramo de literatura o a una actividad extra programática. Están embalados en unas cajas en las bodegas de los colegios. No los quieren sacar. Y son libros del Ministerio de Educación. Y me regalaron un par para que me los llevara. Pero los profesores no los piden. No les interesa. Quieren ceñirse al plan. Al plan. Riguroso que le pone el Ministerio de Educación. Pero no quieren eso. Teniendo niños Mapuches también en sus salas de clase. A los niños les pegaban por hablar en su lengua. Claro. Te silencian. Tú decías esto de que todo lo que se bombardeó, todo lo que se desapareció, no solo fueron personas. Fueron lenguas, ideas, culturas, maneras de vincularte. Todo esto que tú dices de haberse vuelto a encerrar en tu pequeña casa con tu reja. Toda esta cultura del tejido social que teníamos. Yo también crecí en cuadra, en que uno tenía muchas mamás, muchos papás. Uno entraba a muchas culturas distintas. Claro, a muchas casas. Te invitaban a almorzar a la casa. Donde se comía de otra manera. Donde tú accedías a un otro, a otra manera. Y eso te formaba también en la diversidad. No sé, es fuerte eso. El mercado ahí. El mercado, claro. Sí, el sistema ha ido apelando poco a poco a fortalecer ese individualismo. A fortalecerlo, a fortalecerlo. Romper ese tejido solidario, social del que nos habla aquí en este texto, del que estás diciendo tú. Claro. Sentir que perteneces a un nosotros. Exactamente. Claro. A un nosotros, ¿no? Pero fíjate, si esto es suyo, preocúpese por lo suyo nomás. Claro. Salga adelante. Salga adelante. Que tan gringa esa cuestión, ¿no? Salga adelante. Claro. El self-made man. Eso. Hágase, claro. Construyase usted mismo. Construyase usted mismo. Y además, fíjate que el otro día decía yo, pero qué perverso este sistema. Con todo esto, los emprendedores. Ajá. Qué pucha que le hicieron bien. Porque ahora te generan la ilusión de que tú eres tu propio jefe. Claro. Que tú eres un emprendedor. O sea, tú eres un empresario, ¿cierto? Y entonces los empresarios se exaltan la seguridad social, que tienen que hacerte los derechos respecto a la salud, a las pensiones. No, porque tú eres un empresario. Claro. O sea, tú tienes que hacerte cargo de tus propias pensiones. Es muy loco lo que va ocurriendo, cómo la hacen, cómo la logran. No eres un empleado, eres un colaborador. Exacto. No eres un obrero, un trabajador. Eres un colaborador. Eres un colaborador. Eres un colaborador. No te despiden, te desvinculan. Te desvinculan. O sea, unas cosas... Claro. Es... Lo han hecho ellos muy bien. Muy bien, no, sí. Indudable. No, y... El tema está a decirlo, o sea, todo el mundo lo sabe. Que Chile fue un laboratorio para eso. Sí. O sea, a mediados de los 70, estaba el terreno fértil para todo. Para que viniera el señor Friedman y usara el país como un laboratorio. Como un laboratorio. Porque ese sistema no se habría impuesto en ningún otro lugar, digamos, que tuviera un minordenamiento. Un congreso, una democracia. No podía. No puedes. Imposible. Claro. Y sabés que yo... Es terrible, es terrible decirlo. En los años 90, me acuerdo, la primera vez que tomaron preso a Manuel Contreras. La primera vez que lo tomaron preso. Ha sido por el año 94, 95, por ahí. 94. Apareció el abogado. En la televisión. Entrevista. La típica. Así, saliendo de tribunales, le ponen los micrófonos. Y dice... Todos los que se han hecho ricos. En... Todos los que se han hecho ricos. Los que están disfrutando de sus riquezas. En este momento. Se lo deben. En gran parte. Al trabajo sucio que tuvo que hacer mi defendido. Y pasó como si nada. O sea, eso habría sido motivo de... El abogado defendiendo el trabajo sucio. No diciendo, no, mi defendido no ha hecho nada. No, sí lo hizo. Sí. Pero para que todos los que le están dando la espalda ahora. Que ahora están en el Congreso. Algunos. Bueno, crearon partidos políticos. La UDI. Que se lloró. Se hicieron muy millonarios. Muy. Ganaron mucha plata en los 17 años. Y ahora le dan la espalda. Pero esa plata que se ganaron. Fue gracias a que mi defendido hizo el trabajo sucio. Reconociéndolo abiertamente. O sea, el sistema que se impuso. Fue gracias al terror que se provocó en la sociedad chilena. Sin ese terror, no se habría puesto... No se habría podido imponer nada. Bueno, y de algún modo, ese es el gran argumento que hoy día tiene la derecha también. En el sentido de que, bueno, tener el país que tenemos, tiene un costo. Claro, hay que romper... Hay que romper... Huevos, dicen. Hay que romper huevos. Es heavy. No, es heavy. Entonces, es muy delicado. O sea... Alejandro, ¿y a ti cómo te pilla esta conmemoración de los 50 años? Es especial esta ahora. Va a ser distinta, siento yo. Con una extrema derecha empoderada. Que está tratando de echar por tierra todo lo que ya se ha creado. Va a ser complejo. Pero yo creo que... Yo creo que con estos pequeños carnitos de arena que estamos colocando acá en esta conversación y en otros lugares, otras cosas que también me pidieron colaboración con el Museo de la Memoria, en fin, y un montón de cosas, yo creo que no lo van a conseguir. No. Va a ser difícil. Porque están empoderados. Y están dispuestos a echar por tierra, a cuestionarlo todo. A relativizar. A separar. El golpe, digamos, lo que significó el golpe de Estado, el bombardeo, con lo que vino después. Entonces dicen, no, no, no. Es que no, los derechos humanos, no. Es que el golpe no lo ven como un todo. Es un todo. Es un todo. Separarlo, relativizarlo, ¿no? No, estamos de acuerdo con el pronunciamiento ese, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo con el pronunciamiento. Lo que vino después es otra cosa, ¿no? Ahí fue una jauría de perros salvajes que nosotros no tenemos nada que ver con eso. No. Claro, no tenemos nada que ver con eso. Seguro. Pero fíjate que... Entonces, bueno, pero... Tantaría que está abierta todavía. Muchas. Tanta herida abierta. Y que lamentablemente toda esta relativización las abre más. Sí. Las abre más. Y hay algo que se ha ido, fíjate. Ahora hace muy poquito empezamos a hacer un trabajo de memoria también en la comuna de Peñalolén. Ya. Y bueno, para invitar a la gente a este taller de la memoria y la biblioteca pública se distribuyeron volantes. Fíjate que mayoritariamente, al revés de otros tiempos, la gente decía, no, esto es memoria, esto es los comunistas. Sí. Por ejemplo. Hasta cuándo, ya pasen la página, ya, entonces ya no, ya fue. Miremos hacia adelante. Es que... Temos vuelta la página. ¿Por qué miramos el pasado? Bueno, hay que decirle eso a los israelitas que todavía están con el tema. Díganle eso a los gringos que todavía tienen el tema del Vietnam encima y no se lo pueden sacar. Díganle eso a los armenios por el tema del genocidio de los turcos contra los armenios. Que fue a comienzos de siglo y aún es tema. Y aún es tema. Tantos temas. Que son, claro, porque son fracturas importantes, ¿no? O sea, no sé, cine sobre la Segunda Guerra Mundial todavía se sigue haciendo. Todavía se sigue haciendo. Todavía hay puntos de vista, distintas miradas. Exacto, sí. La mirada de los niños, de las mujeres, de los alemanes, de los polacos, de los ingleses, de los rusos. No dan vuelta a la página. Es que no, me acuerdo hace muchos años atrás, no me acuerdo a propósito de que parece que un libro que sacó el hermano de Ignacio Agüero, que es sociólogo y que se fue de Chile y se ha quedado fuera de Chile, y vino a presentar su libro. Creo que es así la historia, pero lo interesante es lo que él dijo. Dijo, hoy día dicen que hay que dar vuelta a la página. Ajá. Sí, dijo, pero yo quiero tener el libro completo. Quiero partir del principio, leerlo entero de corrido, llegar al final, leerlo en la mitad. Subrayarlo. Tener el libro. O sea, no hacer como que el libro no existe finalmente, ¿no? Exactamente. Sí, me pareció súper como interesante lo que él dice. Porque, oye, ¿qué estás haciendo a propósito de estos 50 años? ¿Vas a hacer algo? ¿Qué vas a hacer en el Museo de la Memoria? Hicimos unos pequeños radioteatros, micro radioteatros, también como podcast, con historias. Historias de distintas personas que relatan su vivencia del golpe, ya sea como prisionero o cómo lo vivieron en su casa. Distintas historias de los 17 años. No solamente puntualmente en el año 73, distintos años, por distintas, claro, y distintas visiones, puntos de vista de gente que era niño, chico, adolescentes. Y se crearon unos micro radioteatros, que los actuamos ahí para el Museo de la Memoria. Participé en una serie también, Los Mil Días de Allende, con Nico Acuña. Ah, ¿qué campo estaba hablando de...? Claro. También habló de eso. Claro, Los Mil Días de Allende ahí estuvimos... Eso viene muy interesante con Nico Acuña, un proyecto de una miniserie que debería salir ahora pronto. ¿Van a salir a estas cosas? No sé si antes de septiembre o después. Puede salir después. Sí. Conociendo al Nico Acuña, que es muy meticuloso. Es muy riguroso. Yo creo que no sé si llegará a septiembre con el trabajo. Ojalá. Ha hecho un tremendo aporte el Nico. Sí. Con sus archivos del Cardenal. Sí, ahí tuvimos la posibilidad de trabajar juntos en los archivos del Cardenal. Gran trabajo ese, hermoso. Fue un trabajo notable. Esos son esos trabajos donde tú, como actor, te estás haciendo cargo de otra cosa. Independiente de, como que ya no sé, claro, la interpretación, la actuación, el trabajo, la escena, pero tú sientes, digamos, cada página del guión, te estás haciendo cargo de lo que hablábamos antes, de una herida abierta para mucha gente y de un pedazo importante de la historia. Entonces, como que, de alguna forma, como que uno queda detrás como actor. Uno hace el papel, hace lo que tiene que hacer, pero lo que se está narrando, lo que estás provocando hacia afuera, es lo sustantivo. Había mucha gente que, cuando salió la serie, me paraba en la calle y me decían, en el supermercado, me felicitaba, no sé, no recuerdo, un señor que se me acercó, me dijo, lo felicito, pero no voy a ver la serie, no la puedo ver. Sé de qué se trata, pero no puedo verla. Duele mucho. Me duele mucho, claro. No me dijo a quién había perdido, o qué le había pasado a él, o qué ocurrió. Bueno, pero mucha gente, bueno, un pariente cercano también me dijo que no la iba a ver. Que estuvo preso, bueno, en fin. Y muy contento, muy feliz de que se pudiera hacer, que se estaba saltando esa deuda que tenía la televisión con el tema. Porque ya la había saltado, de alguna forma, el cine un poco, la literatura, el teatro, ni hablar. Pero la televisión todavía tenía esa deuda. Y sigue teniéndolo. Y sigue teniéndolo. Pero algo se hizo con esa serie. Claro, porque ya la serie es tarde. Claro. Algo se hizo ahí. Pero, sí, yo, sí, es increíble cuando sale algo así y lo dan por televisión abierta. Me acuerdo que Jaime Badel siempre decía eso en tiempos de dictadura. Si tuviéramos cinco minutos en la televisión abierta para hablar de lo que queremos hablar, se acaba la dictadura especial. Mira. Oye, vamos a ir ya, estamos en el tiempo, vamos a ir cerrando. Bien. Queremos regalarte un set de diarios El Ciudadano en papel. Gracias. ¿En papel? Sí. ¿Cómo antiguamente? ¿Cómo antiguamente? Para que te lleves ahí a la casa. Como antiguamente. Oye, qué bien. Tener el objeto de deseo. ¿Cierto? Por eso que vuelven los discos, están volviendo a los cassettes, algunos están sacando cassettes. ¿Verdad? No sabía eso. Sí, discos, bueno, en long play, en acetato también. Sí, eso sí. Es para tener el objeto, tener el objeto y tocarlo y olerlo. Sí. El olor a diario. Mira, el olor a tinta. Totalmente. El olor a tinta. Sí, es muy bonito eso. La pantalla del computador no tiene olor. No, no, no. Sí, todo es aséptico. Sí, no, sí, no. Sí, no, claro. Lo análogo tiene ese encanto, ¿no? Oye, Alejandro, muchas, muchas, muchas gracias. Oye, gracias. Gracias a ti, Bon Malucha, por esta invitación y felicitarte a ti y al ciudadano por estas instancias. Yo creo que son importantes, son aportes que estamos haciendo a la memoria de Chile. A que no se pierda, a que no ocurra. No seamos laicas. Claro, no seamos laicas y que el amigo Francisco, digamos, pueda sentir que no es tan severo lo que siente, su decepción. Sí. Que hay luz al final del camino, del túnel. Así. ¿Y un tema? ¿Un tema? Bueno, un cantante, un compositor cubano, extremadamente conocido. Sí, que nos acompañó. Nos acompañó, digamos, en toda esa época. Yo lo descubrí así, por la típica, por los cassettes piratas que andaban de aquí para allá, en el año, me acuerdo, en el año 78, por ahí ha sido. Y un amigo tenía, le llegó el cassette. Y lo escuchamos hasta que ya gastamos la centa. Porque dijimos, ¿qué es esto? Esto es una... Era como un albergue. Total. Era como un útero que te albergaba la poesía, la lírica, esa guitarra. Después comenzaron a llegar las otras composiciones de Silvio Rodríguez con más arreglos, ¿no? También notable. Pero siempre siento yo que se anidan estos acordes, estos acompañamientos y recuerdo la gota de rocío. Sí. Entre otros. Hermosa. Pero la gota de rocío es... Es preciosa. Es un emblema para mí. Sí. Gracias, Alejandro. Gracias a ti, pues, Malucha. Muchas gracias. 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 Gracias.